Plutarco Eleas Calles Tres años después al morir su madre, se muda a Hermosillo con el matrimonio formado por su tía materna María Josefa y por Juan Bautista Calles, de quien el futuro presidente de México tomará el apellido para convertirse en Plutarco Calles. Ser descendiente de los Olías, una de las familias de mayor abolenco y riqueza en el estado de Sonora, poco significó para Plutarco. Su padre, el abogado Elías Lucero, miembro de esa amnestía, refugiado desde joven en el alcohol, nunca se casó con su madre ni lo reconoció. Es un padre fantasmal que reaparecerá hasta 1897, cuando su hijo se había convertido en el joven maestro de primaria Plutarco Calles y tenía ya 20 años. Desde ese encuentro, el maestro Calles retomará el apellido Elías de su padre distante para convertirse en Plutarco Elías, pero nunca abandonará el Calles que le diera su padre moral. En aquella sociedad sonorense, la profesión de maestro era una actividad muy castigiada en virtud de una profunda reforma a la educación, iniciada por el gobernador Ramón Corral. Y el maestro Plutarco de las calles será uno de los primeros productos de estas reformas. Se educará bajo la nueva pedagogía sonorense, una suerte de religión laica, disciplinaria, racional y metodica. Pero también se educará en una competencia creciente y agresiva hacia la religión católica. El inquieto maestro, sin abandonar la docencia, intenta triunfar primero como agricultor y luego como comerciante. Fracasando en ambas actividades. Y desde muy joven, cuando ocurrió con su padre, empieza a beber. Plutarco quiere construir con disciplina pedagógica una vida opuesta a la de su padre. Y a diferencia de su progenitor, deja el alcohol y también se casa. Aunque solo por lo civil, con Nathalie Chacón, con quien procrea una extensa familia. La relación con su padre siempre se mantuvo distante. En 1916, el padre morirá alcoholizado en un hotel de agua prieta, donde vivió sus últimos años. En 1910, al estallar la revolución, Calles es un simpatizante de la causa. En Guaymas, en un almacén de su propiedad, se llevan a cabo reuniones del movimiento encabezado por Francisco I. Madero. En 1911, la revolución parece haber triunfado. Calles se establece en la fronteriza ciudadana de agua prieta. Y, sin abandonar su nuevo comercio, el maestro Calles estrena profesión. El gobernador de Sonora, José María Maitorena, lo nombra comisario de agua prieta. Un trabajo parecido al de los famosos sheriffs de Arizona, pues su tarea principal será mantener el orden en la frontera y administrar la justicia en la aduana. En 1913, al estallar la escena trágica, y con ella el asesinato del presidente Madero, Calles no vacila. Y desde su puesto de comisario, coordina el reclutamiento de voluntarios en Douglas, Arizona. Y al mando de un pequeño regimiento, se pone las órdenes de Álvaro Obregón, general en jefe del ejército sonorense, que junto con Salvador Alvarado, un buen amigo de Calles, son de los primeros en levantarse en armas contra el gobierno del usurpador Huerta. Pero Calles no es un militar, es un organizador, un político al que Obregón y otros generales siempre criticarán por ser un militar que peleó muy pocas batallas. No obstante, olvidan que el viejo era un estratega que cuando fue necesario, demostró con creces su capacidad militar. Así, en octubre de 1914, junto a Benjamín Gil, organiza con sólo 800 hombres la defensa de Naco, población que resiste sin doblegarse durante 107 días el sitio de 10.000 maitorenistas y villistas. El viejo Calles se convierte rápidamente y por méritos propios en coronel, y después en uno de los jóvenes generales de la revolución. Luego de su victoriosa resistencia en Naco, el 4 de agosto de 1915, el otro viejo de la revolución, Benociano Carranza, por consejo de Salvador Alvarado, designa a Calles gobernador interino y comandante militar del estado de Sonora. Entre Carranza y Calles existirá siempre una corriente de simpatía, y no es casual. Los dos son tenaces, reconcentrados, reflexivos, disciplinados, enérgicos, y durante un buen tiempo estarán en el mismo bando. Aunque de inmediato Calles pone manos e ideas a la obra del gobierno, que es, ahora lo sabe, su auténtica vocación, todavía debe enfrentar un último problema militar. El general Francisco Villa, que ha roto definitivamente con el gobierno de Carranza, promete el 1 de septiembre tomar la ciudad de Agua Prieta, que representa una salida natural a los Estados Unidos. El gobernador Calles organiza la defensa. Cuatro días después, el parque oficial que Calles rinde a la superioridad para informar de su victoria sobre Villa, es un ejemplo de orden y claridad intelectual, donde se expone, en esencia, cómo los 15.000 dorados de Villa se habían estrellado contra el cuidadoso emplazamiento de minas, alambrados, fosas y trincheras dispuestos por calles, que resistió con menos de la cuarta parte de hombres. Y Villa tuvo que retirarse. Este episodio significó para Calles el fin de la revolución armada en Sonora y el comienzo de su revolución personal, de su dictadura pedagógica. El mismísimo día que Plutal Cullias Calles tomó posesión de la gubernatura de Sonora, dio a conocer su amplio programa de gobierno, una revolución de ideales y de reformas hacia el progreso. Después de afirmar que las poterías garantías individuales y las libertades políticas, como buen profesor que era, planteó que reformaría antes que no a la instrucción pública, habiendo escuelas en todos los sitios con más de 500 habitantes. Con lo buen comisario que había sido, reformaría la justicia, promoviendo una nueva legislación simila y penada. Y pese a no haber sido buen abriego, reformaría la agricultura, principal elemento de riqueza, subdividiendo las grandes propiedades, promovería mejores sueldos y crearía un banco agrícola oficial en Sonora. Cuatro días después de la toma de posesión, suelta la primera bomba. Un decreto que podía haber matado a su propio padre, pues prohibía la importación, venta y fabricación de bebidas embriagantes. La pena era de cinco años de prisión, pero para demostrar que iba en serio, Calles ordenó el fusilamiento de un infeliz borrachín en Cananea. Su afán moralizador prohíbe igualmente los juegos en que median apuestas, condenando a algunos funcionarios de su gobierno por permitir el establecimiento de una casa de juegos. Pero la más radical de sus medidas, de hecho sin precedente en el país, fue expulsar a todos los sacerdotes católicos, sin excepción. En menos de un año había expedido 56 decretos que recogían todas las promesas de su gobierno. Y si hubo quien dijera que del decreto al hecho había mucho trecho, Calles vigilaba que se cumplieran al pie de la letra. Sin embargo, su obra más personal no es destructiva, es una obra pedagógica. Inaugura la escuela normal para profesores y concibe un proyecto que le es entrañable, las escuelas Cruz Galvez de Artes y Oficios para los Huérfanos de la Revolución. En este proyecto, la raíz personal es evidente. Se trata de prevenir y reparar en la sociedad el abandono que él mismo había sufrido. Las propias hijas de Calles estudiaron en esos prestigiados colegios, en los cuales los alumnos al referirse al gobernador le decían, Papá Calles. Se ha dicho que el gobierno de Calles en Sonora fue un laboratorio político que anticipa su actividad presidencial. Es verdad. También es cierto que es la obra de un maestro en el poder que, aprovechando toda su experiencia acumulada, busca reformar desde el origen a la sociedad. Asesinado Carranza, los honorenses, Obregón y Calles son las dos máximas figuras de la Revolución. Son de temperamentos opuestos, pero se complementan. Obregón es jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, por el contrario, es introvertido, serio, reflexivo, congruente. De ahí la conseja popular. En el hablar es parco, Plutarco. Con todo, siempre se necesitaron mutuamente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. El primero de diciembre de 1924, Plutarco y las calles toma posesión como presidente de México. Para el periodo de 1924-28. Sustituye a Álvaro Obregón, de quien fue secretario de Estado. Días después de tomar posesión, Calles declaraba. A mi juicio, y lo digo de buena fe, el movimiento revolucionario ha entrado en su fase constructiva. Y durante los dos primeros años de su gobierno, ese fue en efecto su rasgo característico, repetir en el ámbito nacional la labor que había desempeñado durante su gubernatura sonorense. Como presidente de la República, Calles abre varios frentes para llevar adelante su profunda labor reformadora, su afán por modernizar al país. Uno de los primeros frentes es el bancario y fiscal, donde, con la colaboración del secretario de Hacienda, Arturo J. Pani, y del joven y brillante abogado Manuel Gómez Morín, pronto llegan los primeros logros, con la nueva Ley General de Instituciones de Crédito y la fundación de la Comisión Nacional Bancaria. Poco después, realizarán uno de los viejos sueños de todos los gobiernos mexicanos, la creación del Banco Único de Misión, o Banco de México, creado por Gómez Morín, que comienza a operar acosado por el recero de los banqueros, y por los generales que acudían sin cesar a sus oficinas pidiendo préstamos. Sin embargo, el Banco de México avanzó firmemente. En el frente de la reconstrucción crediticia se funda también el Banco Nacional de Crédito Agrícola, obra también de Manuel Gómez Morín, cuya dinámica se ve afectada por la plaga de los llamados préstamos de favor a varios generales, sobre todo a uno muy poderoso, llamado Álvaro Obregón. En otros frentes de la vida económica, el régimen de Cali se avanzó con igual celeridad, se racionalizaron los presupuestos y se mantuvieron las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril subpacífico, que unían Nogales, Hermosillo, Guaymas, Mazatlán, Tepic y Guadalajara. En el proyecto carretero se inauguró la carretera México-Puebla, que debería seguir hasta Veracruz. Se abre la de Pachuca y después la de Acapulco. La gran novedad del periodo callista fue la ampliación del papel económico del Estado. Y si el régimen porfiriano había ya intervenido en la economía, no lo había hecho con un sentido social como el de Cálliz. ¿Quién podía tender la mano a la gente, pobre, se preguntaba el presidente de la República? Y él mismo se contestaba. Una sola agencia, el gobierno. A falta de una clase social que remarcara al país hacia el progreso material, el Estado tenía que tomar muchas iniciativas, incluyendo el impulso y la protección a la incipiente industria nacional y al empresariado. También desde el Estado, Cálliz promueve un proyecto entrañable para él. El desarrollo de las escuelas. En el campo se abren 4.000 escuelas rurales bajo un concepto práctico y útil de educación que deberá traducirse en un aumento de la capacidad económica en la comunidad. Se abren las primeras escuelas secundarias, se consolida un departamento de enseñanza técnica industrial y se difunden por primera vez por radio clases prácticas de toda índole. Pero entre todos los proyectos educativos, Calles tiene, igual que en Sonora, una niña de sus ojos, las escuelas centrales agrícolas. Aunque la politización terminaría por mermar los beneficios de estos planteles y desvirtuar su sentido original, en 1927 se habían abierto ya escuelas en Durango, Guanajuato y Michoacán, dotadas de edificios 500 hectáreas con huertas, viñedos, estados y radio. La fase constructiva tuvo otros frentes como la modernización del ejército. Calles inauguraron en 1926 las instalaciones del nuevo colegio militar. Se elaboran leyes y campañas de salud pública, se exalta el deporte y, como en Sonora, se declara la guerra del alcoholismo. Y por iniciativa particular del maestro Calles se crea un nuevo código civil, cuyo propósito será extender la esfera del derecho del rico al pobre del propietario al trabajador, del hombre a la mujer, y en donde se introduce un cambio biográficamente significativo para el presidente. Pues en la ley, se borra definitivamente la diferencia entre hijos legítimos e hijos naturales. Desde el inicio de su régimen, el presidente Calles no tuvo un momento de paz en el frente religioso. El mayor conflicto siguió estando en la Constitución y sus artículos terceros sobre educación y 130 sobre las relaciones iglesia-estado. Las posiciones parecían irreductibles. La jerarquía católica no admite los preceptos constitucionales. Por su parte, Calles, desde el gobierno, se propone imponer el cumplimiento estricto de la Constitución. 1926 será el año del rompimiento. Ante una declaración a la prensa sobre las libertades religiosas del obispo Mora y del Río, Calles se indigna y ordena la inmediata aplicación del artículo 130 en toda la República. Aplicar la ley provoca clausura de escuelas, expulsión de sacerdotes extranjeros, interrupción de los servicios religiosos y todo tipo de choques entre los feligreses y las autoridades. El 31 de julio, la gente se arremolina ante las iglesias. Los obispos deciden suspender los cultos, cerrar las iglesias. Calles responde, no hay otro camino que someterse a la ley. Confiaba en que cada semana, sin ejercicios religiosos, la religión católica perdería 2% de sus fieles. A mediados de 1926, la iglesia había adoptado todas sus instancias. Y aunque los obispos deciden no llamar a la rebelión contra el gobierno, la rebelión ya había empezado sin su consentimiento. Un sector del pueblo campesino del occidente de México se levanta en la guerra y se levanta en la guerra. La causa era clara. Luchaba por la apertura de cultos y por defender su religión. Sin organización central, los cristeros, que así les llaman, practican durante 3 años una guerra de guerrillas similar a la zapatista y no menos efectiva. Una guerra que obliga al gobierno de Cález a negociar y, en primera instancia, a tolerar el culto en casas particulares. En 1929, ya con Porto Esquil en la presidencia de la República, se concretan los arreglos de paz con Roma y con los obispos. Dwight Morrow, el embajador de los Estados Unidos, participa como mediador. Es una solución que no toma en cuenta a los cerca de 50.000 combatientes del ejército cristero, que para ese momento habían sufrido 25.000 bajas. Decepcionados, la mayoría deja las armas. Otros, aún bajo la condena de las autoridades eclesiásticas, continuarán la lucha durante varios años, oponiéndose muchas veces a los maestros rurales y a los campesinos agraristas. Aquella guerra no sólo costó a México 70.000 vidas, sino una caída fulminante de la producción agrícola y la emigración de 200.000 personas. En palabras del historiador Luis González y González, fue una guerra sangrienta como pocas, el mayor sacrificio humano colectivo en toda la guerra en la historia de México. ¿En qué medida incidió la psicología de Calles en el conflicto de la iglesia? En realidad, este profesor sonorense no entiende ni justifica al México viejo, al que considera fanatizado. Calles es sólo un sacerdote de una fe como cualquier otra, la fe en el progreso y la evolución a la que piensa que la religión católica se opone. En otros frentes, como la relación con los Estados Unidos, el gobierno del presidente Calles pareció también caminar hacia el enfrentamiento. en 1926, en 1926, la expedición de un reglamento para regular la actividad de las empresas petroleras extranjeras genera una fuerte crisis. Los monopolios petroleros que ven afectados sus intereses por las disposiciones del gobierno mexicano mueven a los congresistas en Washington y amenazan con una nueva invasión militar. Calles responde, en caso de una intervención armada, los pueblos petroleros arderán en un incendio que se verá hasta Nuevo Orleans. La efectiva actividad de la diplomacia mexicana y la mediación de Monroe, el embajador norteamericano, impiden el enfrentamiento y aunque Calles cede al modificar los artículos más delicados de la ley, gana a lograr que los yanquis abandonen su tradicional política militarista hacia México que trancado había costado al país. Al término del conflicto, un gesto de buena voluntad. Por iniciativa del embajador de Monroe, Charles Lindbergh, el famoso aviador que cruzó por primera vez el Atlántico, llega a México como embajador de la paz. El complejísimo periodo presidencial de Plutarco y Lascay estuvo en muchos protagonistas. Había 8000 partidos políticos y luchaban por el poder los generales, los miembros del gabinete, los cronistas y los agraristas. Todos realizaban pactos, rompimientos, amenazas, balaceras, motines. La vida política rebasaba violentamente los ámbitos formales del parlamento, reuniones del gabinete o la prensa y se colaba a las cantinas, a los burdeles, a los casinos. Con las palabras, las acciones o las pistolas, todos alimentaban al México bronco. A falta de instituciones políticas que resolvieran el problema de la sucesión presidencial de modo pacífico o legítimo, los periodos presidenciales de cuatro años se dividían en dos años de gobierno y dos de violencia. Para colmo, en 26, todo presagiaba la vuelta de Bregón como aspirante a la presidencia, sacrificando el lema maderista de no reelección que había derrocado a Porfirio Díaz. Pero son los generales quienes misteriosamente empiezan a desaparecer. En abril de 26, comienza el Rosario. Se vivían Serrano, Gómez y más. Veinticinco generales y ciento cincuenta civiles son ejecutados o fusilados sin juicio previo. Violentamente, los caudillos dejan el escenario político. ¡Vamos! A unos meses de ocupar la presidencia por segunda ocasión, Álvaro Obregón es asesinado el 16 de julio de 1928. Después de eso, cualquier cosa podía pasar. Pero Calles conserva la cabeza fría. Cada paso que dio tuvo un toque de sabiduría. Alas y plomo, decía Antonio Caso, son las prendas de todo hombre cabal. Alas y plomo caracterizaron a Calles en ese momento en ese momento muy delicado para el país. Porque además de maniobrar con autoridad y destreza, discurrió que era el momento preciso para introducir una gran reforma política. Para presentarla, escogió su último informe el primero de septiembre de 1928. En él condenó definitivamente el reeleccionismo y afirmó México tiene la gran oportunidad de pasar de una vez por todas de la condición histórica del país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. Su acierto siguiente fue favorecer la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Portes Gil, abogado Otamaul y Peco, era un político joven, pero experimentado sin ligas con el callismo, pero tampoco bregonista puro. Superior ocurrió el primero de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Una vez solucionado el problema del interinato, Calles puso alas a su gran proyecto institucional, la creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que detenía la disgregación del Grupo Lupoer y lograría que la sucesión política se hiciera de modo pacífico. Durante la primera convención del Partido Nacional Revolucionario para nominar el nuevo candidato presidencial, el partido une fuerzas, diseña estatutos centralistas y elabora una ideología abierta y no clasista. Su siguiente acierto fue favorecer al nuevo candidato, un viejo revolucionario del ingeniero michoacano Pascual Ortiz Rubio. Aunque había sido maderista, constitucionalista y constituyente, Ortiz Rubio había permanecido fuera del país varios años y carecía de toda base política propia. El único candidato de oposición en 1928 era José Vasconcelos. Toda una generación estudiantil siguió sus pasos. La lucha política se centraba en las campañas de Vasconcelos y Ortiz Rubio. En ellas el Partido Nacional Revolucionario tiene su primera participación y también sus primeros pininos en tecnología de fraude electoral. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En noviembre de 1929 Pascual Ortiz Rubio es declarado triunfador de unas elecciones que con toda probabilidad perdió. Al poco tiempo toda clase de chistes circulaban sobre la debilidad del nuevo presidente a quien apodaban el nopalito. Allí vive el presidente pero el que manda vive en frente decía la conseja popular en alusión a que Calles vivía en la colonia Anzures frente al castillo de Chapultepec. Y era cierto que el que mandaba vivía en frente. Pero Ortiz Rubio no se dejaría mandar del todo y termina por renunciar en septiembre de 1932 quejándose de la dictadura poco disimulada de Calles. El nuevo presidente no será un presidente sino un administrador. Oriundo de Guaymas como Calles Abelardo Rodríguez había sido jefe de la zona militar de Baja California Norte donde aprovechando la época de la prohibición en Estados Unidos había hecho una gran fortuna. Calles por su parte está a cargo de la política. Desde su segundo matrimonio el lugar preferido de Calles era la Quinta de las Palomas en Cuernavaca. Una de las tácticas más socorridas de Calles fue la distancia física que solía tomar frente al poder para mantener el poder. Desde sus retiros Calles movía las piezas del tablero nacional. Calles tenía voz y voto en todos los ámbitos del gobierno pero a sus 57 años de edad el jefe máximo como se le llamaba se siente agotado. En noviembre de 32 muere su segunda esposa de un cáncer penoso y agónico dejándole dos hijos pequeños y la melancólica certeza de que su vida no volvería a ser completa. Así en plena gloria se abre paso en la idea de una hora cumplida la suya y la de la revolución. La caballada electoral comenzó a brotarse desde principios de 1933. Calles consintió que la lucha se polarizara en dos bandos los cardenistas y los perextrevinistas. El 7 de junio el oráculo de Calles habló a favor de Cárdenas. Aunque Cárdenas intuía que Cárdenas podía no serle incondicional sabía también que era el más cuajado del elenco revolucionario. A sabiendas de los riesgos optó por una sucesión dinámica porque prefería el riesgo y la apertura a la inmovilidad. Al tomar posesión de la presidencia en diciembre de 1934 imperceptiblemente Lázaro Cárdenas había logrado limitar de entrar al poder de Calles. Agradezco la oportunidad que se me brinda para explicar las causas de mi destierro. En San Diego, California el expresidente vivió cinco años. El exilio pronunció aún más sus rasgos de gravedad, melancolía y estoicismo pero el entorno californiano lo animaba un poco. Masconcelos recordaba reanudamos nuestra amistad en el destierro. Calles me dijo usted es el hombre que más ataques me ha lanzado haciendo burla hasta de mi nombre al llamarme la Plutarca pero si usted hubiera estado en mi lugar en el gobierno usted hubiera hecho lo que yo hice. No se podía hacer otra cosa para gobernar por encima de ese grupo de militares miles, ambiciosos, venales y cobardes. Tal vez deseabas con celos Calles tenía razón. en marzo de 1941 en plena guerra mundial el presidente Avila Camacho pensó que era el momento de la unidad nacional e invitó a Calles a regresar a México. Días después Calles apareció en el balcón del Palacio Nacional junto a todos los expresidentes incluyendo a Lázaro Cárdenas. A partir de mediados de 1941 hasta su muerte en octubre de 45 Calles el agnóstico radical practica religiosamente el espiritismo y acude una vez por semana al círculo de investigaciones metapsíquicas de México. Dos meses antes de que falleciera dijo que creía en un ser supremo. Su racionalismo en el siglo XIX se desgastó por completo ahora en la hora final. Calles había querido dar en forma nueva a su propia historia y a la de su país desde las raíces. Había querido desterrar la fe y coronar a la razón. Al final en la oscuridad de la condición humana acabó en busca de algún tipo de fe tomando las manos de otros alrededor de una mesa espiritista intentando interrogar a los muertos. de a los muertos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!